La popstar Cecilé no para de crecer, miles de fanáticos cantan sus temas y ahora es momento del gran concierto Cecilé Show Streaming, una mega producción con todos sus hits, te bloqueo, te desbloqueo Dame una razón Cuando te besé Y mucho más, adquirí tu entrada en House Ticket Cecilé, en concierto, vía streaming, la nueva modalidad de recitales en vivo Por argentinashowlife.com, jueves 7 de enero, 21 horas Junto a artistas invitados, Mario Luis, Sebastián Junta y Emiliano Carrizo Cecilé Deliberty, 7 de enero, 21 horas Por argentinashowlife.com, adquirí tu entrada por House Ticket